Oigan, ¿a quién no le ha dado una tusa? No, ¿qué cosa? ¿Quién no se le ha roto el corazón? ¿Y quién de verdad conocemos a alguien o nos pasó en algún momento? Espero que ustedes no estén pasando por ese episodio donde sentimos que no superamos esa tusa. Pues tenemos a la psicóloga de las estrellas, Lili Hurtado, que nos va a enseñar ese paso a paso y esas recomendaciones para poder liberarnos y decir adiós a esas tusas que duelen tanto. Hola, soy Lili Hurtado, la psicóloga de las estrellas, y hoy te traigo consejos para superar una tusa o una ruptura amorosa. Lo primero que debes hacer es no invalidar tus sentimientos. Permítete vivir cada etapa luego de haber terminado esa relación. Es normal que puedas sentir rabia, ira contra la vida, contra el mundo. Es normal que estés triste o que puedas llegar a la depresión. También es normal que pases inmediatamente a la etapa de resignación o que te encuentres en una etapa de negación. Lo importante es que puedas entender que cada proceso es totalmente individual y particular en cada ser humano y que nada invalide tus sentimientos y tus emociones. Consejo número dos. Deja la culpa, analiza la situación y pregúntate, ¿será que entregar amor, cariño, afecto a cambio de inconformidad es viable? Si la respuesta es que no, entonces no sientas culpa. Siga adelante porque estás analizando, estás comprendiendo que esa relación no te aportaba nada positivo a tu vida y que lo mejor está por venir para ti. Consejo número tres. Busca herramientas que te permitan desahogarte. Escribir es una gran alternativa. O si no, recurre a redes de apoyo primaria como mamá, papá, hermanos o algún familiar a los cuales les puedas contar tu situación, les puedas expresar tus emociones y tus sentimientos. Si no tienes una red de apoyo primaria, recurre a una red de apoyo secundaria, a un amigo o a una persona muy cercana con la que te sientas a gusto. Si definitivamente no te sientes cómoda hablando con alguien, párate frente al espejo y descarga todo sentimiento, descarga tus emociones y exprésate para que de esta manera puedas sanar más rápido y puedas llegar a la etapa de la resignación. Yo soy Lili Hurtado, la psicóloga de las estrellas, y estos fueron mis consejos del día para ponerte al día.